Miren, vamos a ver imágenes de parte de lo que ocurrió con la juramentación, señor director. Se juramentó Silvio Durán y Martín Durán en la Fuerza del Pueblo. ¿Sabe qué Silvio? Desde hace un tiempecito, estaba señalando que en el PLD no le estaban dando buen trato, o en esto. Entonces, como en el PLD, una hemorragia que hay, es una hemorragia que no se ha detenido. Silvio Durán y su hermano Martín se juramentaron en la Fuerza del Pueblo. Ahí estamos viendo el presidente del partido, Fuerza del Pueblo, el señor Leonel Fernández, expresidente de la República. En el momento en que le toma juramento a este equipo que se suma, ahí estamos viendo a Martín Durán y a Silvio Durán, que pasan a la Fuerza del Pueblo. Leónel, durante esta juramentación, reitera que el gobierno se muestra incapaz para resolver problemas del país. Y dice que la Fuerza del Pueblo encabezará un gran frente opositor en la juramentación del señor Silvio Durán y Martín Durán. O sea que ahí está el paso que ellos dieron en el PLD, no lo querían a ellos, y como en el PLD no lo querían, no hay una hemorragia. Él duró varios días, Guillén, él duró varios días, bueno, diciendo parte de los maltratos que estaba recibiendo, pero nadie conversó con él. Y se fue para la Fuerza del Pueblo.